¿Eso es viable, factible, jurídicamente hablando, doctor? Mire, eso es una estupidez. ¿Por qué? Porque las personas jurídicas no pueden cometer delitos. Una persona jurídica no mata, una persona jurídica no roba. Entonces, las personas jurídicas son inimputables, que es lo que técnicamente se llama en derecho penal. El creer, o aparentar, o provocar que una persona jurídica sea sujeto de derecho penal, eso es una barbaridad jurídica. Eso no hay en ninguna legislación. ¿Cómo entender entonces que vaya con esto, este nuevo código penal, o este proyecto de código penal? Mire, los delitos son personales. Son personales, o sea, son las personas naturales las que roban, las que matan, las que hacen o cometen infamias o perguros o cualquier tipo de delitos. Son las personas naturales. Jamás son las personas jurídicas porque no piensan. Las responsabilidades civiles, y ya voy a la pregunta, pero antes... Sí, sí, no, está bien la explicación. Las responsabilidades se dividen en dos grandes grupos, civiles y penales. Las responsabilidades penales son exclusivas para las personas naturales, usted y yo, que son las que podemos cometer delitos. Las responsabilidades civiles sí son atribuibles a personas jurídicas. Por ejemplo, un rompimiento de contrato es atribuible a una persona jurídica. O sea, una empresa, un... Así es. Cualquier empresa, una empresa, una fundación, este canal, tú quieras, ¿verdad? Es decir, ese... Pero si este canal difama, digamos, quien difama no es el canal, quien difama es la persona que comete la difamación. No es el canal. El canal no tiene responsabilidad penal porque no piensa, no actúa. Entonces, ir a ser responsable penalmente a una persona jurídica, a mi criterio, va contra el famoso juicio del universo. En el juicio del universo se ha imputado una responsabilidad penal coadyuvante, entre comillas, a la persona jurídica del universo. Porque se argumenta que los responsables del universo, los accionistas del universo, permitieron que el universo publicara... Esa información. Esa información. Esa comunicación. Pero eso será responsabilidad de los accionistas, jamás de la persona jurídica, porque... Ya, no cabe ahí, ¿no? La persona jurídica, volvemos a decir, no piensa, no actúa. Es decir, actúa siempre a través de sus representantes legales. A través, eventualmente, de sus accionistas. Hay la teoría, que en Ecuador todavía no se aplica, por lo menos en legislación, aunque hay sentencias de la Corte de Casación, del levantamiento del velo societario. Es decir, si una persona quiere escudarse en una persona jurídica, una persona natural quiere escudarse en una persona jurídica... ¿Cuidarse? Claro que sea. Por ejemplo, el caso clarísimo es el de Fabricio Correa con las compañías en Panamá. Fabricio Correa no podía contratar él directamente. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Buscó compañías en Panamá que sí podían contratar. Entonces, ¿qué es lo que hizo el Estado? A ver quiénes son los accionistas de las compañías de Panamá. Ah, Fabricio Correa, entonces no puedo contratar con Fabricio Correa. Porque Fabricio Correa estaba contratando indirectamente a través de sus compañías en Panamá. Ese es un ejemplo real ahí. Así es. No digo que esté bien o esté mal. No, 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 obviamente. Eso no estamos para decir. Estoy... Sino que esa es la figura jurídica que se presentó para aparentar una persona... Y en razón de eso fue que el Estado dijo ahora, todos los accionistas de las compañías extranjeras tienen que decirme quiénes son. Si esto es, como usted señala, una estupidez, entonces, ¿qué se debería hacer cuando el tema sea tratado dentro de la Asamblea o como en la Comisión Correa? ¿Eliminarlo así definitivamente? Pero, por supuesto, eso tiene que ser eliminado. No hay sentido común en esto. Entonces, el tema es la política. Entonces, el momento en que penalizamos la política, ahí estamos fregados. Porque ahí todo puede pasar. Porque en política igualmente todo puede pasar. Pero yo espero, confío, creo, tengo la leve esperanza... Que jurídicamente... Que jurídicamente no pase esta barbaridad. Porque es una estupidez, y lo repito otra vez, es una estupidez. O sea, no sé quién haya sido el autor del proyecto del Código Penal, pero realmente no sabía, o no se asesoró, o tiene otras intenciones. Pero y en términos generales, ¿sí requiere el Ecuador un nuevo Código Penal, haber reunido estos tres libros? Mire, nuestro Código Penal proviene del Código Penal francés, que es un Código Penal bien estructurado. Los delitos, obviamente... Van cambiando y van apareciendo. Y, por ejemplo, han aparecido nuevos delitos, como el sicariato, ¿no es verdad? Pero primero tiene que aparecer el delito para luego la corrección del delito. Es decir, normalmente uno no se anticipa al tema. Lo primero tiene que ocurrir. Aquí en la cátedra de Derecho Penal había un ejemplo clarísimo, el del Come Muertos. Resulta que era un hombre que tenía alteradas sus facultades mentales, destapaba las tumbas y se les robaba lo que habían enterrado a los muertos. Entonces eso no estaba en el Código Penal. Después se puso en el Código Penal ese delito de violación de tumbas, ¿no es verdad? Antes no había sicariato en este país, ahora ya se puso. Antes no había el robo, el secuestro exprés, ahora ya se lo puso. Pero estas son nuevas formas de delito. Pero la estructura de un Código Penal nuestro es la francesa. Y está estructuralmente bien hecho. O sea, estructuralmente, a mi opinión, no necesita cambios. Solamente tipificación, es decir, descripción de los delitos para acoplar esa conducta ilícita al Código Penal y, consecuentemente, al castigo. Aplicarlo. Doctor Ignacio Vidal Maspón, quiero agradecerle por haber estado con nosotros esta mañana. Buen día. Doctor Ignacio Vidal.